Jersey Zone presenta AMX y al final en el mes de diciembre su participación en el Mundial de Clubes en Marruecos 2013. Por su parte las Islas del América enfrentarán a otro capitalino en la final por el título, la Máquina Cementera de Cruz Azul. El partido de vuelta será en el Estadio Azul este jueves a las 9 de la noche, mientras que la vuelta donde conoceremos al nuevo campeón será el domingo en el Estadio Azteca a las 8 de la noche. Les recordamos que el viernes tendremos al ganador de la camisa de los rayados del Monterrey autografiada por todo el plantel de jugadores. Mi nombre es Javier Alonso y los esperamos en la próxima cápsula de Arronis TV. Tacos y Tacos Popos Te esperamos en Fray Bartolomé de las Casas 404 y 729 Colonia Robles San Nicolás de los Garza Alonso y Tacos Popos y 750